Bueno, ahora vamos hablando de hoy con Arad de la Torre. Oye, que Arad de la Torre no sale de una para meterse a otra polémica porque pues estuvo de invitada cerca. Ya ves que cerca no es como muy querida que digamos, ¿no? En el medio, como que los compañeros le tienen un poquito de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero le tienen un poco de rechazo. Y entonces se oyó, dejaron el micrófono prendido de Arad y se oyó que dijo, no soporto a Ferrica. Esas fueron las palabras que textualmente dijo. Pues el público. Ellos no, porque pues no tienen bocinas en él. El público. Los millones. Nosotros. Sí. Es como aquel que avísenme. Ándale. Avísenme. ¿Se acuerdan de aquel reportero que estaba diciendo? Bueno, no era reportero, era titular de un programa y estaba diciendo que. López Dóriga. López Dóriga es el Appellation y que no sé quién. Y el otro no sé qué también. Y Loret. Y que fulano de tal. Pues también. Y entonces le dijeron, hey, te está oyendo todo el mundo. Estás al aire. Avísenme. Avísenme. Sí. Y es que es normal también, eh. O sea, hay que decirlo. Es normal que te expreses bien o mal o regular de alguna persona, ¿no? Eso es completamente humano. Bueno, el asunto está en que siempre, pues hay que tratar de, de que si quieres que se sepa tu opinión pública, pues ok, ¿no? No hay problema. Pero cuando hay estos micrófonazos donde se destapa, yo, eso es una de las cosas que a mí me enseñaron la gente de radio. No digas nada. No, a mí me decían, entras y es un templo. Es que sí está, el micrófono es peligroso. Sí. Me decían, es un templo. O sea, tú ya estás frente al micrófono, etcétera, ya en una cabina de radio, en un estudio de televisión, o aquí, por ejemplo, cuando ya vamos a entrar al aire y es, esto es un templo. Un botonazo y balisto. O sea, lo que quieras decir, dilo. Ajá. Pero lo que no quieras decir, o que se sepa, pues no lo digas. No lo digas. Claro. Tampoco es como tan grave como aquella vez que dijo lo de los voladores de Papantla. Porque ahí estaba ofendiendo a toda una, a una etnia, ¿no? A una cultura. Pero aparte, ahí sí lo dijo consciente, ¿no? Ahí no era micrófonazo. No, pero aquí va dirigido a una sola persona que, dicho sea de paso, pues no le cae bien a mucha gente. Ajá. Y es que te digo, es que es normal. O sea, también se vale que tú digas, tal persona no me cae. O sea, no, somos humanos, ¿no? O sea, no, no hay forma de que digamos, no, no lo estamos realmente juzgando de que, ay, sí, pues no, no, pues no le cae. Ahora, el error, pues sí. El error técnico que ni siquiera es de él. Ajá. Porque él tiene un micrófono que no tendría por qué estar encendido si no está cuadro. Allí que corren al del audio. El error técnico que no tendría por qué estar encendido. Gracias.